La unidad de radio del Ministerio de Cultura presenta a ella Javeriana Estéreo Conversación en tiempo de bolero Amigas y amigos del bolero Entre estos precursores del género tenemos una mujer Una mujer muy insólita, muy interesante Por su capacidad expresiva como intérprete Y además porque hizo también algunas composiciones Que han trascendido hasta nuestros días Se trata de María Teresa Vera Y de su autoría vamos a presentarles este bolero Que inicia en la parte musical nuestro programa Que se llama Porque me siento triste Porque me siento triste Cansada de la vida Porque me siento sola Y llena de dolor Teniendo tantas cosas Que halaguen mi existencia Aún siento la nostalgia De su profundo amor Espero que algún día se calme en mis pesares Oh Dios como impotente A mi hábate de mí Arranca de mi pecho Mi amor desesperada Oh mi vale la llapa Para que vuelva a mí Espero que algún día se calme en mis pesares Oh Dios como impotente Oh Dios como impotente A mi hábate de mí Arranca de mi pecho Mi amor desesperado Oh mi vale la llapa Para que vuelva a mí María Teresa Vera Es la más famosa De las escasas trovadoras Que existieron Desde el siglo pasado Y principios de este siglo Porque hay otras Justa García Y su hermana Ana María Pero no tan destacadas Y sobre todo Que no componían Música tan inspirada Como María Teresa Vera Que sobre todo Conquista Su prestigio A base de ser Una gran intérprete María Teresa Vera Fue nieta de esclavos Con madre negra De ascendencia yoruba Y probable padre español Y militar Urbano González Se ha llamado Ese padre Que no estuvo Muy cercano A su hija Por su madre Cocinera Se crió en el seno De la acaudalada Familia Aramburo De Guanajay Los datos Permiten deducir Que sus estudios Escolares No rebasaron La enseñanza primaria Ella cantaba A los cinco años De edad Acompañada Al piano Por los Aramburo La pieza Los zapaticos De Eduardo Sánchez De Fuentes Vamos a colocar Una grabación En disco acústico Por supuesto Muy deteriorado Por el tiempo Y facilitado Por nuestro Entrañable amigo Neno Sánchez El coleccionista Famoso De La Habana Este bolero De Ignacio Piñeiro Que canta En esta oportunidad María Teresa Vera Acompañada De Miguelito García Son grabaciones Del año 1926 La Habana El sol Porque eres nena Y de ángel Ilumina Ella es la ventrina Al nombrar Tu hermosura Eres como la natura Grandiana Surrida Y sin paz La naturaleza irradia en tu sendero Tu aire está lamero, la premia el sol Porque eres nena, y de alta ilumina En la vetrina, al no dar tu hermosura Eres como la natura grandiosa, tu libre tiempo Luzes como el sol, que brilombra la aurora Repulgante aureola, perfecta figura Graduación de tu hermosura Eres a la prestigiosa reza de siempre belleza De las sendas de amor y de bien Su luz es como el sol, que brilombra la aurora Repulgante aureola, perfecta figura Graduación de tu hermosura Eres a la prestigiosa reza de siempre belleza De las sendas de amor y de bien Después de este bolero que se llama Perfecta De Ignacio Piñeiro, donde cantaba con Miguelito García María Teresa Vera Vamos a pasar otro bolero Donde cantó también con otro de los principales trovadores De la época que se llamaba Rafael Sequeira Con él se encontró por allá en el año 1916 En el cumpleaños del anciano trovador Ramón Díaz Se acoplaron de inmediato como cantantes a dos voces Prima y segunda Y la guitarra vibrante de Manuel Corona Que lo respaldaba Muy estimados fueron por el público Tanto así que fueron solicitados para grabar Con las empresas Víctor, Columbia y Paté Que eran de las principales empresas de discos norteamericanas del momento Paté creo que era francesa Hay un repertorio muy amplio que comprendió Guarachas, rumbazones, boleros, criollas, claves Y bambucos Aire colombiano en boga por esos tiempos Y de los cuales vamos a mostrarles por lo menos Un bolero Que interpreta en este disco un poco maltratado por el tiempo El bolero de Alcántara llamado Soyla Donde María Teresa Vera hace la voz prima y la guitarra Y Rafael Sequeira la voz segunda y la clave Quiero comer si es que me amas con peligro Y ha consagrado para mí toda tu vida Para quererte contigo en la idolatría Para brindarte el corazón Y amarte soy la mía Quiero saber si es que me amas con peligro Y ha consagrado para mí toda tu vida Para quererte contigo en la idolatría Para brindarte el corazón Y amarte soy la mía Y con beso ardiente amada mía Raslar tu pecho penetrarte en vida Darte los lauros de boda Y estrecharte en mis brazos a armonía Y con beso ardiente amada mía 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 Y ha consagrado para mí toda tu vida, para que él te consiga en tu patria, para brindarte el corazón y amarte soy la mía. Y con un beso ardiente amada mía, rasgar tu pecho penetras en vivo, darse los laudos de moda y estrecharle en mi brazo a tal morir. Rafael Sequeira murió joven en 1924 después de un viaje a New York para grabar. María Teresa, entre tanto, actuaba sola con su guitarra y ocasionalmente cantaba con Aurelio, que era timbalero de la orquesta de Romeu, con Higinio Rodríguez o Miguelito García o Alfredo García Rodríguez, conocido por Sirique, a quien cita Jorge Calderón en un libro que escribió sobre María Teresa Vera. Y tenemos entre comillas lo siguiente que relata Calderón. María Teresa registró casi todos los segundos de La Habana, se habla pues de la voz segunda, porque todos querían cantar con ella. Hacerlo era un cheque al portador. María Teresa era la única mujer bohemia que había en La Habana, pero su bohemia era tan perfecta, ella no tomaba. Entonces cogió una gran amistad con Corona por sus números. Todo lo que podía rapiñar para Corona lo hacía como amiga, como amiga sin interés, porque Corona, el pobrecito, era un perfecto bohemio. Era tanta la amistad que le tenía que cuando salió de Cuba para grabarle a La Víctor, dos números se los atribuyó a Corona sin que le pertenecieran. Uno era La Citiera, que realmente es de Arturo Monzón, y el otro fue Mi Pecho y Mi Alma, del pianista español Arturo Coleman. Y yo agregaría a Aurora, que realmente es de Gardel y de Razano, y que en el año 1919 parece que también fue María Teresa Vera que por favorecer a su amigo le adjudicaba en aquellos tiempos donde había mucha laxitud con los derechos de autor. Vamos a presentarles un bolero de Ignacio Piñeiro, donde lo interpreta, entre otras personas, María Teresa Vera con su sexteto de Occidente. Esta María Teresa Vera, fíjense ustedes que además de ser muy requerida por los hombres para cantar con ella a dúo o a trigo en algunas oportunidades, es la primera persona que sepamos que tiene una agrupación más amplia, como es el sexteto, al cual puso ella sexteto de Occidente, y con el cual grabó en Nueva York en el año 1926. Allí le acompañaban Miguelito García, Ignacio Piñeiro en el contrabajo, Julio Torres Viar, Tres y Coro, Manuel Reynoso en el bongó, y Francisco Sánchez Maracas y Coro. No es septeto porque no había trompeta, pero hemos enumerado los otros instrumentos y voces que acompañan a María Teresa Vera, que aquí no se nota mucho porque hace la segunda voz. Tienes que llorar, se llama el bolero de Ignacio Piñeiro, que interpreta el sexteto de Occidente. ¡Gracias! 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 hay una parte donde Miguelito García quien trabajó con ella entre 1925 y 31 refleja el ánimo resuelto y la picardía caribeña de esta trovadora decía Miguelito citado por Calderón grabamos con el cesteto occidente varios números la mayoría de Ignacio Piñeiro algunos de la propia María Teresa de Julio Viar e inclusive uno mío quizá fue porque María Teresa pensó que no iba a tener otra oportunidad para ir a los Estados Unidos pero el hecho fue que grabamos en varias compañías o sea hicimos trampa pero es que los americanos son más tramposos todavía grabamos para la compañía Brunswick con otro nombre y para la Odeon con otro nombre también lo hicimos en otra compañía mejor dicho hicimos Ranflamonua que quiere decir pues que realmente acabaron pero con formas no muy legítimas ley fatal es seguramente el único bolero son que dice Miguelito García que se grabó en aquella oportunidad y lo tenemos a cargo del cesteto occidente cuya directora y propietaria era María Teresa Vera que se grabó en aquella y una quimera fue tu amor y una quimera fue tu amor ya no me convenció como si la ab spouses me confió la ley para får de cómo las demás que lo saben de ti que lo saben jamás Música 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 El exteto occidente fue corto el periodo que estuvo María Teresa Vera porque más adelante y por un compromiso religioso y aquellas exigencias que crean algunos rituales y algunas creencias se le exigió, mejor dicho la santería, la condicionó para que abandonara las actividades artísticas ella obediente a su religión afrocubana las dejó por más de tres años fue en esa oportunidad cuando vendió el sexteto occidente a Ignacio Piñeiro quien le cambió el nombre por sexteto nacional agrupación que logró belleza rápidamente e incluso que después devino en septeto nacional al agregarsele la trompeta de Lázaro Herrera tenemos justamente del sexteto occidente todavía con María Teresa Vera una composición de otro genio, un genial trovador ya habanero Ignacio Piñeiro quien empieza a forjar el son habanero con algunas diferencias que comentamos en una oportunidad con Adriana Orejuela Martínez aquí dentro del programa Ignacio Piñeiro quien participaba dentro del sexteto occidente empezó a forjar también bolerosones a su manera este bolero la autoría corresponde a Julio Torres Viar pero estamos casi seguros que el arreglo incipiente de aquellos momentos le corresponde a Ignacio Piñeiro ven a verme Soledad Música Música Ay, madre, tengo una rica en mi cama, dame un poquito de calma para mujer, madre. Música Ay, madre, tengo una rica en mi cama, dame un poquito de calma para mujer, madre. Música Ay, madre, tengo una rica en mi cama, dame un poquito de calma para mujer, madre. Música 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 de Manuel Corona, Doble Inconciencia también conocido por Falsaria el disco que hemos colocado, los dos últimos temas del sello Q&A fue grabado en el año 1956 donde los contrataron para grabar un disco de larga duración de 12 obras y la compañía con la autorización de hacer reproducciones de discos de 45 con destino fundamentalmente a los traganíqueles por el conjunto de las grabaciones, Lorenzo y María Teresa recibieron apenas 200 pesos cubanos equivalentes a dólares la situación se puso tan escabrosa que Lorenzo sin abandonar a María Teresa se unió a Francisco Repilado con Pai II y luego a su hermano Reinaldo para conformar el dúo de los compadres, entre tanto María Teresa estuvo muchas veces demandada por falto de pago porque no podía pagar el alquiler de su tenía que estar emplazando a sus amistades con vistas a poder aguantar el problema del desahucio después de esta terrible verdad que soportan muchos artistas vamos a escuchar la obra No me sabes querer este bolero de María Teresa Vera con letra de Guillermina Aramburo que interpreta el trío 20 años compuesto por Lorenzo y Erresuelo Helio Valdés voz segunda de la vieja guardia y Valeriano Dogerti un guitarrista acompañante que me quieres lo sé que te quiero jamás jamás has de votar pero la diferencia de cariño la sabe de verdad tú has sido para mí la idolatría mi orgullo mi placer mi niña siena por eso se llena el alma mía al verte razonar con frialdad el amor no razona ni reposa sino después de estar saciado ya por eso no comprendes mi tormento el vacío que siente mi orfanda si tienes la experiencia de los hechos si eres bueno y me quieres de verdad compara tu cariño con el niño y llorar al ver la realidad el amor no razona ni reposa sino después de estar saciado ya por eso no comprendes mi tormento el vacío que siente mi orfanda si tienes la experiencia de los hechos si eres bueno y me quieres de verdad compara tu cariño con el mío y llorar al ver la realidad en el documentado libro de Jorge Calderón sobre María Teresa Vera comentaba el fallecido investigador Ezequiel Rodríguez la situación de María Teresa antes de la revolución y dice María Teresa transmitía por Radio Álvarez si no me falla la memoria de 10 a 11 de la noche la estación tenía muy pocos anuncios y estos eran muy humildes a María Teresa le pagaban por quincenas pero había momentos en que se le acumulaban 3 o 4 y no se le podía pagar porque no entraba dinero a la emisora de manera que la situación de esta mujer que disfrutó de mucha fama y algunas de sus canciones son realmente famosas fue extremadamente difícil sobre todo a partir de los años 50 cuando otro tipo de bolero de un bolero orquestado cuando estaba en Imoreo Roberto Fass o la sonora matancera y el conjunto casino desplazan irremediablemente a los trovadores de la autoría de María Teresa Vera y cantada por Omar Aportuondo tenemos su obra Ya no puedo amarte que tú me amas bien lo sé y me alegra el corazón porque si mi amor se fue hoy reclamo tu pasión si gocé la vida a tu lado y aunque no te anhelo ya hoy me consuela el pasado en mi triste realidad si lo que mi alma pidiera alguien lo pudiera dar aquella ilusión surgiera loca por volverte amor ¿con qué pena despedimos el amor cuando se va y al verlo alejar sufrimos sin poder remediar la vida no te anhelo no te anhelo no te anhelo no te anhelo que tú me amas bien no sé y me alegra el corazón porque si mi amor se fue hoy reclamo pasión si gocé de la vida a tu lado y aunque no ganélo ya hoy me consuela el pasado en mi triste realidad si lo que mi alma pidiera alguien lo pudiera dar aquella ilusión surgiera loca por volverte a amar con que pena despedimos el amor cuando se va y al verlo alejar sufrimos sin poderlo remediar y al verlo alejar sufrimos sin poderlo remediar en esta situación de desespero económico y quizá presionada por esa situación compuso otras piezas que permanecen inéditas desde el año cincuenta y siete tales como son sufrí de esperar ya no te quiero y te digo adiós en febrero de mil novecientos sesenta la dirección de cultura del ministerio de educación de cuba decidió declarar a maría teresa vera hija predilecta de dicha institución y a tal efecto el maestro gonzalo roy el de quiéreme mucho hizo una elogiosa prenda el año siguiente el artista se presentó por última vez dentro del marco del primer congreso nacional de escritores y artistas cubanos en agosto y se le ofrecieron varios recitales de música en los que participaron nada menos que oigan ustedes el trío matamoros presentación de despedida las hermanas martí ignacio villa y fernández bola de nieve esther borja con adolfo guzmán y finalmente lorenzo y maria teresa he perdido contigo es una composición de luis cárdenas pero que se le oyó muchísimo y que la difundió realmente por primera vez maria teresa vera he aquí la versión de una joven muy talentosa y de bella voz la joven cubana Argelia Fragoso he perdido contigo me quisiste lo sé yo también te he querido me olvidaste después pero yo no he podido a sufrir por tu amor me condenó el destino que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo que le vamos a hacer que le vamos a hacer tenía que perder y he perdido contigo tantos amores tantos amores buenos que con fe me adoraron yo les negué el cariño que inocente te he dado pero fuiste tan cruel que jugaste que jugaste conmigo que que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo que le vamos a hacer yo tenía que perder y he perdido contigo contigo en 1962 a la edad de 67 años María Teresa sufre una conmoción cerebral y pasa la mayor parte del tiempo recluida en hospitales a las 7 de la mañana del 17 de diciembre 1965 muere en el hospital de Marianao Barbarito Díez precisaría en los funerales me llamaron para que le cantara su canción 20 años ya que Hierresuelo no se hallaba con valor de cumplirle lo que le había prometido y yo con dolor le canté 20 años antes de que escuchemos dos versiones la de Edakian y la de Gema y María Salgado de la famosísima pieza 20 años escuchemos algunos conceptos como este de Fran Domínguez sobre el artista hay voces que lastiman a mí me conmueve mucho oírla por la fuerza que tiene sin alardes vocales la fuerza de lo que dice esa fuerza tremenda sin presumir de ser una guitarrista excelente he oído voces de mucha fortaleza que no tienen nada de sentimiento y yo detesto las voces de ese tipo las gritonas que no dicen nada por dentro yo prefiero las voces de sentimiento la voz de María Teresa esa voz de madrugada lenta de alcohol de aguardiente una voz que emborracha son esas gentes que llevan a donde ellos quieren decía Rafael Nenén Rizo la situó como la mejor guarachera y bolerista que existió porque había otra cantante que era muy fina y muy mentada Angelita Bequé María Teresa era bolerista y guarachera en eso había que decirle usted discípula de Manuel Corona tenía todo el repertorio de él su voz era natural nada fingido no era una voz elaborada para cantar era una voz natural voz de pueblo eso lo decía Abdulio Morales y Merceditas Valdés su contemporánea fui soy y seguiré siendo una de las más fieles admiradoras de María Teresa Vera la primera trovadora de Cuba su voz era inconfundible dulce acariciadora tal parece que ella nació para cantar que te importa que te ame si tú no me quieres ya el amor que ya ha pasado no se debe recordar fui la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento el pasado no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me quisieras lo mismo que veinte años que veinte años con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se arranca sin piedad en la cabina de grabación manejo los controles Joaquín Cabra en la dirección del programa César Pagano hasta el próximo bolero amigos la unidad de radio del ministerio de cultura presentó en césar Pagano